Gracias a Dios y a la Virgen hoy día con profundo dolor estamos velando a nuestra hija con la madre, con los familiares, con los amigos. A pesar que el cuerpo no se encuentra completo, estamos velando parte del cuerpo de mi hija acá en mi casa y dándole el último final y el adiós a su resto. ¿Qué opinión le merece el actor de la justicia en este último tiempo desde cuando se entró la noticia? Bueno, tenemos un profundo respeto hacia la justicia, personalmente, sé que están trabajando bien, sé que están haciendo lo mayor posible para encontrar los autores culpables de la causa. Lo que tengo conocimiento que, bueno, por parte de la justicia que no es una sola persona, son varias personas las que están, individuos que están involucrados en la causa. Por supuesto, el autor intelectual y la persona que se encuentra detenida está confirmado por la justicia. Esperamos no quedar impunes, nosotros continuaremos con marchas después del novenario de mi hija, saldremos con todos los amigos, vecinos y compañeros que los quieran acompañar. Vamos a comenzar con las marchas pidiéndoles justicia a la Catamarca porque esto no puede quedar impune, es un caso aberrante en la provincia y como la reunión que tuve con el secretario de Seguridad y los señores ministros, aclararon que de parte del gobierno iban a poner toda la disponibilidad para que se llegara a lo profundo de la causa.